A quien cortito me dices, soy o no soy lo que quieres Me gustan las cuentas claras, pero eso tu no lo entiendes Árbol que nace torcido, ya enderezar se lo puede Te di un amor tan bonito, quise hacer de ti una reina Y en vez de corresponderme y amarme de igual manera Me llenaste el moralito, poco a poquito de piedras Muchas promesas de amor me hacías y me jurabas Hoy solo guardo de ti lo falso de tus palabras Que lastima no supiste Cuidar a quien te adoraba Te di un amor tan bonito, quise hacer de ti una reina Y en vez de corresponderme y amarme de igual manera Me llenaste el moralito, poco a poquito de piedras Muchas promesas de amor me hacías y me jurabas Hoy solo guardo de ti lo falso de tus palabras Que lastima no supiste Cuidar a quien te adoraba